¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bienvenidos, pasen adelante un aplauso para el hermano Antonio, a mis amigos que nos visita hoy Ustedes eran parte de la bendición que Dios tiene para esta tarde ¿Cuántos quieren ser bendecidos todavía? Pues quiero decirles que hoy yo les quiero hablar de cómo atar, cómo amarrar una bendición Melquiseded, se le apareció a Abraham y le dio una bendición Dice la Biblia que sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito Abraham del Dios Altísimo Ok, ese era Dios hablando con el hombre, pero ahora faltaba ver cómo el hombre iba a hablar con Dios Usted sabe que para hacer un pacto entre dos, se necesita la ayuda de dos Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, Dios le estaba dando provisión Dios le estaba dando pan, le estaba dando vino, que es tipología del cuerpo y de la sangre de Cristo Pero ahora faltaba ver cómo Abraham iba a responder a Dios ¿Y cómo cree que respondió Abraham? Dijo, yo voy a pactar contigo Y sacó los diezmos de todo Diga conmigo, de todo Y se los dio Y le voy a hablar qué es lo que sucede cuando usted hace un pacto con Dios Lo que sucede es que su alma queda ligada con Dios Mire lo que dice en el libro de Números El libro de Números capítulo 30, versículo 2 Dice, cuando alguien hiciera voto a Jehová O hiciera juramento Que más tarde vamos a ver que es lo mismo que hacer pacto con Dios Dice, cuando alguien hiciera voto a Jehová O hiciera juramento Ligando su alma con obligación Diga conmigo, con obligación No quebrantará su palabra Hará conforme a todo lo que salió de su boca ¿Cuántos de ustedes en algún tiempo diezmaron a Dios? Y rompieron el pacto con Dios ¿Cuántos de ustedes muchas veces no le han dado los diezmos completos a Dios? Dios es un Dios serio Y es un Dios de pactos Y hay una bendición Porque lo que Dios dijo en Malaquías Que Dios haría para abrir las ventanas de los cielos Y para que hubiera bendición hasta que sobreabundara en nuestra casa Es que Dios dijo que el hombre dejara de robar a Dios En sus tiempos En sus ofrendas Y Dios dijo Y pruébenme y verán si yo no abriré las ventanas de los cielos Y les daré bendición hasta que sobreabunde Y reprenderé también por vosotros al devorador Y no tocará vuestra cementera No solo Dios te va a bendecir Sino que le va a poner límites a tu enemigo A Satanás En otras palabras Dios dice Yo no solo voy a abrir los cielos Sino que tengo el poder Para cuidarte de los policías Para que el diablo no te saque el dinero en la corte Por tacallo y no dármelo a mí Dios dice Yo puedo hacer también Que tus hijos se conserven saludables Para que tú no vayas a dar tu dinero a los médicos Dios dice Yo puedo hacer también Que en tu casa no se arruine la tubería Que en tu casa no se te arruine la lavadora Que no se te arruine la licuadora Porque soy poderoso para guardar Aún lo que te puede robar la bendición que yo te dé Y hay muchos hijos de Dios que se creen muy inteligentes No le traen sus diezmos a Dios Y lo que no se han dado cuenta Es que el diablo te roba más De lo que no le estás dando a Dios Si comienzas a sacar la cuenta De cuánto el diablo te está robando Te vas a dar cuenta Que estás perdiendo Y hoy quiero decirle Acerca de los beneficios Que Dios tiene para nosotros A través de los diezmos A través de las ofrendas Pero aparte de eso Les voy a enseñar Cómo hacer que esto se cumpla Porque a mí me tocó de niño Y hasta el día de hoy Ver gente ofrendar y diezmar Y nunca fueron bendecidos Pero este es el tiempo de Dios Yo te voy a enseñar la clave hoy Para que no solo diezmes a Dios Sino para que también Seas bendecido ¿Están conmigo? Quiero que vayas a Génesis 28, 20 Génesis 28, 20 y 22 Vamos a esperar que todos lo tengan Génesis 28, 20 y 22 Está Jacob Cuando iba huyendo de su hermano Iba a la casa de su tío Labán Y mientras Jacob Descansaba, mientras dormía Tuvo un encuentro sobrenatural Pero no le voy a relatar Toda la historia Génesis 28, 20 y 22 Le dije Mire lo que dice E hizo Jacob voto diciendo Si fuere Dios conmigo Y me guardare en este viaje que voy Y me diera pan para comer Y vestido para vestir Y si volviera en paz A casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto Por señal será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Note que Abraham y Jacob Vivieron en el tiempo antes Que Moisés escribiera Cerca de los diezmos Y lo que Dios quiso es Dejar un antecedente Para nuestro tiempo Para que usted sepa Que los diezmos No eran parte De la ley de Moisés O del contrato Que Dios hizo Con el pueblo judío A través de Moisés Que los diezmos Es una ley Instituida Desde la eternidad Aún Nos vamos a dar cuenta Que Melquiseded El rey sacerdote Que se le apareció A Abraham Era el mismo Dios De los cielos Dice la Biblia Dice la Biblia Que no tiene principio Ni final de días Y el único Que no tiene ni principio Ni final de días Es el eterno Es el Dios A quien tú y yo servimos Y Abraham Tuve el privilegio De darle sus diezmos No a un hombre mortal Sino al mismo Dios De los cielos Pero mi Biblia Dice que tú y yo Somos benditos Con la bendición De Abraham Señor Yo no sé Por dónde entrar Ayúdame Jacob hizo pacto Con Dios Y Jacob le dijo Si fueras conmigo Y me dieras Pago y vestido Y regresar en paz A casa de mi padre De todo lo que tú me dieras El diezmo Partaré para ti Y cuando usted lee La Biblia Dice que Jacob Hizo voto Con Dios Leímos en números Que cuando tú Haces voto con Dios Estás ligando Tu alma Con obligación Un pacto No es algo Si quieres o no quieres Cuando nosotros Nos casamos Nosotros hicimos pacto De que viviríamos Con nuestras esposas En las buenas En las malas En la enfermedad En la salud En la pobreza En la riqueza En la abundancia En la sobreabundancia Y en la desgracia Más grande ¿Y sabes cuál es El método Que se usa Para un matrimonio Y para ligar Las almas De estas dos personas Un pacto Repita conmigo Un pacto Ustedes no son Prosperados Porque ustedes No tienen un pacto Con Dios En sus diezmos Porque ustedes Le diezman a Dios Porque alguien Les ha dicho Porque lo han leído En la Biblia Porque es una ley Pero usted tiene Que entender Que para Dios El diezmo Es un pacto Número uno Usted tiene Que esta tarde Hacer un pacto Con Dios Para ligar Su alma Por eso Les pregunté ¿Cuántos quieren Ser bendecidos? Ahora ¿Cuántos quieren Hacer su parte? Porque Dios Ya hizo la ley Ya Jesús Murió en la cruz Del Calvario Ya Jesús Nos dio El pan Y el vino Que se le dio A Abraham Que representa Su cuerpo Y su sangre Son ingredientes Celestiales Ya Jesús Nos bendijo Diciéndonos Ahora ustedes Son hijos Ya no por lo que Ustedes hagan Sino por lo que Yo hice Ya Jesús Nos ha dicho Al igual que Abraham Que lo bendijeron Perdón Diciéndole Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Desde el día Que tú Aceptaste a Jesús Jesús A ti te dice Bendito sea Giovanni Del Dios Altísimo Bendito sea José Del Dios Altísimo Bendita sea Ana Del Dios Altísimo Porque para Dios Con solo el hecho De tomar a Jesús En tu corazón Como el salvador Y el dueño De tu vida Jesús te hace Un hijo De Dios Dice la palabra Que a los suyos Vino Los suyos No le recibieron Pero aquellos Que le reciben Los que creen En su nombre Él les da La potestad O el poder De ser hechos Hijos de Dios Dios no tiene culpa De que el diablo Haya engañado A mucha gente Porque hay mucha gente Que andan haciendo Cosas para sentirse Hijos de Dios No Jesús dice El que cree Y el que a mí Me recibe Yo Dice Jesús Le doy la potestad De ser hecho Hijo de Dios Usted Usted Aún en la tierra No tenía La potestad De ser hijo O hija De quien usted Quisiera Pero Dios Tomó un hombre Y una mujer Y Dios Puso en ellos El poder La potestad Para que usted Fuera un hijo De alguien En la tierra Hoy O alguno De ustedes Elegió a su padre Ninguno ¿Verdad? Pues yo quiero Decirte Que tú no elegiste Ser hijo de Dios Dice la Biblia Que no que nosotros Lo hayamos amado Sino que Él nos amó A nosotros Fue Él El que nos vino A buscar Y es Él El que a través Del Espíritu Santo Nos engendra Para ser Los hijos De Dios Entonces Dios Ya puso Los tres elementos Que le dio Abraham Pero ahora Dios quiere ver Cómo tú Pactas con Él ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Que Jesús Puso su carne Jesús puso su sangre Y la potestad Para bendecirte Diciéndote Bendito eres Hijo de Dios Ahora Y Dios Ha pactado Contigo ya Ahora Cómo tú Pactas con Dios Cómo tú Ligas tu alma Con Dios Ahora Estás entendiendo Por qué no somos Bendecidos ¿Verdad? Esto no es Vagabundería Qué vergüenza Que nosotros Pactamos Con el Concaf Para pagarle 95 dólares De cable Todos los meses Pactamos Con Dominion Power Con la ciudad De Richmond Para pagar Gas Y luz Pactamos Con los dueños De los apartamentos De las trailers De las casas Donde vivimos Para pagarles Una mensualidad Y usted dice ¿Y por qué esta desgracia Pastor? Porque vives en la tierra Y crees lo que haces Pero vives en el Espíritu Para Dios Y no crees Lo que Dios Quiere que hagas ¿Habrá gente del reino Aquí todavía? ¡Reino! Diga conmigo Los violentos Los violentos Los arrebatan Los arrebatan Si tú estás oyendo Una verdad de Dios Hoy Ahora Dios te dice Así como tú sabes En la tierra Que tienes que Pactar Con los dueños De esos apartamentos Los billes El cable Y todo eso Para tener Lo que necesitas Y tú lo crees Dios dice Hoy yo te reto A que creas Que yo he pactado Contigo Yo puse el sacrificio En la cruz del Calvario Yo puse mi sangre Yo puse mi carne Y te he bendecido Diciéndote A partir de este momento Eres un hijo Una hija de Dios Y Dios es un Dios De pacto Que Él no lo va a quebrar Aunque tú lo quiebres Pero hoy Dios Te viene a invitar Para que no seas vago Que hagas pacto Con tu Dios Habla Habla Abraham era un tipo Tan bendecido Mi hermano Dice la Biblia Que tenía 318 criados Agarró para ir A rescatar A su hermano O al sobrino Perdón Usted sabe lo que es Tener 318 criados En una casa No era un gallinero Lo que tenía Abraham Sin una mansión Se necesitarán 10, 12 criados Tal vez Abraham necesitaba 318 Para su casa Era un bendito Era un bendito De Jehová Y su bendición Se ha venido Acrescentando De generación En generación Que hoy Nosotros somos Parte de esa bendición De Abraham Imagínate Es que nosotros No le creemos A Dios Lo que tú tienes Lo poco que tú tienes En tus manos Desde que eres Un hijo de Dios Es bendición De Abraham Dios se lo cree Aunque tú y yo No lo creamos Voy a avanzar Sé que pasa Con esta cosa Me está fallando Porque hoy Quise leerle Mucha Biblia Y quise hacer Algo diferente En esta tarde Sé que a ustedes Les gusta Otro estilo De predicación Pero van a aprender Esta tarde De esta forma A través de los diezmos Partó Jacob Con Dios Y ligó su alma A Dios Según lo que vimos En números Treinta Dos Ahora quiero que veamos La bendición De Jacob En Génesis Capítulo treinta Dos Versículo trece Y quince No vamos a leer Todo Porque vamos A avanzar Génesis Treinta y dos Trece Y quince Dice Y durmió ahí Aquella noche Jacob Y tomó De lo que le vino A la mano Un presente Para su hermano Esaú Doscientas cabras Y veinte machos Cabrío Doscientas ovejas Y veinte carneros Treinta camellas Paridas Con sus crías Cuarenta vacas Y diez novillos Veinte asnas Y diez Borricos O borritos De las armas Cuando Jacob Venía De donde su suegro Laval De donde su tío Él venía Bendecido Porque cuando Él salió Yendo de su casa Él hizo pacto Con Dios Para que lo bendijera Y para que lo hiciera Regresar en paz A la casa De su padre Y Jacob Llegó su alma Haciendo un pacto Con Dios Y le prometió Que si lo bendecía Él le daría Los diezmos De todo Y aquí vemos Parte de la bendición Que Jacob Traía Cuando usted lee Esta historia Dice que El hermano Venía al encuentro A matarlo Porque Jacob Se había ido Huyendo De su hermano Porque lo quería Matar Y Jacob Y Jacob Queriendo salvar Su vida Enviaba presentes A su hermano De su compañía Que venía con él Y su hermano Los regresaba Estaba decidido A matarlo Y dice La palabra de Dios Antes de leer Esto que leímos Que Jacob Hizo dos Campamentos De la compañía Que traía De la bendición Que traía Lo dividió En dos Y le dijo Porque si mi hermano Ataca el primer Campamento Entonces el segundo Vamos a huir Y note Que solo de la mitad De la bendición Que Jacob Traía Tomó este presente Para dárselo A su hermano Para que no lo matara Y dice la Biblia Que él estaba durmiendo Y echó mano De lo que tenía Cerca nada más Y solo de lo que tenía Ahí cerquita Lo que podía tomar Con sus manos Mire lo que agarró Doscientas cabras Veinte machos cabríos Doscientas ovejas Veinte carneros Treinta camellas paridas Con sus crías Cuarenta vacas Y diez novillos Veinte aslas Y diez Burritos chiquitos Que tipo de bendición Traía ese tipo Y le aseguro que Eso era Como sacarse un pelo Para escoltárselo Yo quiero decirte Que Dios No ha cambiado Jacob Era hijo De Abraham Y Dios Le dijo a Abraham Yo voy a bendecir Tu descendencia Con la misma Bendición Que yo te he dado Y Jacob No sé A lo mejor Su padre Le había contado La historia Cuando se encontró Con el rey Melquisedec Y sacerdote Y como él hizo Pacto con Dios Que Jacob Usó el mismo Código de su padre Jacob fue inteligente Y Jacob dijo Esto y esto Quiero señor Y yo voy a pactar Ese tipo Era violento Dice la Biblia Que peleó con Dios Y con los hombres Y venció Miren que violencia De Jacob Que Dios Descendió a hacer pacto Con su padre Abraham Pero Jacob No necesitó Que Dios Descendiera a hacer pacto Con él Él Lo provocó A hacer pacto El tipo dijo Voy Solo llevo Lo que llevo En el pecho Solo llevo El alma puesta Dijo Jacob No tengo nada Pena Que me alcance Esta ropa Para llegar A mi destino Pero yo sé Que el Dios De mi padre Es un Dios Que si lo bendijo Lo bendijo A él Me puede bendecir A mí Y Jacob Dijo Yo lo voy A provocar Por eso En Malaquía Dios dice Probable en esto Es decir Provócame en esto Y verás Si no te vas A convertir En un descendiente De Jacob De verdad ¿Están entendiendo? Así Abraham Y Jacob Fueron bendecidos Y tomaron De toda su bendición Los diezmos Para Dios Quiero que abras Tu Biblia En el libro De Hebreos Cuidate la introducción Tenemos tiempo Ahora voy a empezar A predicar Solo le he estado hablando Las bendiciones De Abraham Y de Jacob Para mí Predicar Es hablar El presente Voy a hablar Lo de nosotros Ahora Hebreos Capítulo 7 Vamos a leer En el verso 1 Al 4 Mire lo que dice Porque este Melquiseded Rey de Salem Sacerdote Del Dios Altísimo Que salió A recibir A Abraham Que volvía De la derrota De los reyes Y le bendijo A quien Asimismo Dio a Abraham Los diezmos De todo Cuyo nombre Significa Primeramente Rey de justicia Esto significa Melquiseded Y también Rey de Salem Esto es Rey De paz Sin padre Sin geneología Que ni tiene Principio de días Ni fin de vida Si no hecho Semejante Al Hijo de Dios Permanece Sacerdote Para siempre Considerar pues Cuán grande Era este A quien aún Abraham El patriarca Dio diezmos Del botín Quiero que vaya Al once Dice el once Si pues La perfección Fuera por el Sacerdocio Levítico Porque bajo Él recibió El pueblo La ley Que necesidad Habría aún De que se levantara Otro sacerdote Según el orden De Melquiseded Y que no fuese Llamado Según el orden De Aarón Porque cambiado El sacerdocio Necesario es Que haya también Cambio De ley Y aquel De quien se dice Esto es De otra tribu De la cual Nadie sirvió Al altar Porque manifiesto Es que nuestro Señor Vino de la tribu De Judá De la cual Nada Abro Moisés To canta El sacerdocio Y esto es Un aún más Manifiesto Si a semejanza De Melquiseded Se levanta Un sacerdote Distinto No constituido Conforme a la ley Del mandamiento Acerca de la descendencia Sino según El poder De una vida Indestructible Pues se da Testimonio de él Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquiseded Voy a cerrar eso Porque estoy maniado A las cosas Están listos Amén Estamos claros Que Jacob Y nuestro padre Abraham Hicieron un pacto Con Dios Y ligaron su alma A través de los diezmos Y fueron bendecidos La palabra de Dios Nos enseña Que en el nuevo pacto Nosotros tenemos Un sumo sacerdote Llamado Jesús Y todo lo que usted Dios Necesitamos entender Para ser bendecidos Primeramente Es que la bendición De las finanzas Dios la ligó Al diezmo Y usted puede buscarlo En la Biblia Y no va a encontrar Otra forma De ser bendecido Financieramente Diemos y ofrendas De Génesis Apocalipsis Apocalipsis Y que vuelve a entender Que no es una vagabundería No es algo Cuando usted quiera Sino que entender Que su alma Tiene que quedar Ligada a Dios A través del pacto De decir Señor A partir de esta hora Yo hago un pacto Contigo Porque yo quiero Ser bendecido Yo voy a diezmarte De todo Por eso es que Cuando el Señor A mi me reveló Que el no me mandó A diezmar El diezmo De los diezmos Como hacen todas Las iglesias Yo le daba El diezmo De los diezmos A nuestro pastor De lo que entraba aquí Pero cuando yo Entendí en la palabra Que Dios me mandó A diezmar De todo Yo le diezmaba Hasta de las pupusas Que se hacían aquí De lo que se hacía De los niños De lo que se hacía De las damas Separaban los diezmos Para llevarlo al pastor Porque cuando Dios Te muestra algo Dios te llama a hacerlo Y cuando tú tienes pacto Tú no te rehúsas a hacerlo Yo le decía a alguien Que hay algo Por lo que yo Cada día estoy siendo Bendecido Y es porque Cuando yo era un pintor Desde que yo cobraba Ese cheque Lo cambiaba Lo primero que separaba Era mi diezmo Y no me interesaba Para lo que me iba Alcanzar lo demás El dinero Porque yo tenía Un pacto mayor Con Dios Aunque con la renta De mi apartamento Mi pacto con Dios Era mayor Que el teléfono Mi pacto con Dios Era mayor Que los zapatos Mi pacto con Dios Era mayor Que la ropa Mi pacto con Dios Era mayor Que el alimento Mismo Y no sé Si está mi esposa Por aquí Pero ella Ha sabido pasar Conmigo Esos momentos Donde hemos tenido Que dejar de comprar Algo que necesitamos Para ella Para mí Para mis hijos Para el hogar Porque hay un pacto Con Dios No es algo Que si te sobra No es que cuánto Sacaste Es que tú Tienes un pacto Y tienes tu alma Ligada a Dios Usted sabe Para que Dios Necesita la unidad Para que fluya El cielo A tu unidad Y si las finanzas Necesitan Que nuestras almas Estén ligadas Con Dios Pactando A través De los diezmos Cuando tú No estableces Ese principio No hay un puente De bendición Para tus finanzas A lo mejor Tu alma Porque para los que No sabían El alma Es fragmentable El alma Puede estar Ligada a Dios En algunas cosas Y puede estar Viviendo en tinieblas En otras cosas Tu alma Puede estar Viviendo en luz En unas cosas Y otras cosas Pueden estar En cautiverios En cárceles De prisión Nosotros somos Hijos de Dios El Espíritu Santo Vino a nuestras vidas Pero hay áreas De nuestras almas Que están encadenadas Todavía Y la bendición De las finanzas Es real En la palabra En el cielo No se conoce La pobreza Dios no sabe No entiende Lo que es eso Él tiene un trono Que ningún rey De la tierra Lo tiene Y Él es el dueño Del universo Y si Dios te dijo Mi hijo eres tú Eres bendito El hijo de Dios Dios te dice Lo mío te pertenece Pero aún en lo natural Cuando un hijo No establece Una conexión Con sus padres Puede perderse Las bendiciones De su padre Usted puede tener Un padre en la tierra Que tenga Todo lo que usted necesita Pero si ese padre Le dice Hijo No es el tiempo De salir Tienes que estar En casa Yo voy a pagar Tu universidad Yo voy a pagar Tu comida Voy a pagar Lo que tú necesitas Pero el pacto Es que te necesito En casa Y usted decide No papá Sabes que Yo ya tengo 18 y 6 años Voy a ir con mis amigas Entonces un buen padre Le dice Pues que ellos Te mantengan Entonces Pues que ellos Te den lo que tú Necesitas Y así es Dios Dios tiene Todo para nosotros Pero Dios Necesita Líneas Que nos conecten De la tierra Al cielo Para poder Fluir Su bendición Hermano Imagínate Yo soy solo un hombre Y a mi me duele Ver las necesidades En muchos de ustedes Y oro por las necesidades De ustedes Créeme Yo soy malo Quiero decirte Que Dios Le duele más Y Dios Busca todos los días A ver si hay algún método Alguna forma Para bendecirte Y Dios no la encuentra